Fidencistas, es el nombre que se le da a los creyentes y seguidores del niño Fidencio. Su nombre completo, José Fidencio Constantino. Y es en Espinazo, Nuevo León, donde miles de personas cada año acuden a rendirle un culto. Vamos a conocer a tan peculiar personaje. José Fidencio Constantino Cintora, fue el nombre verdadero del curandero más famoso de la historia de México. Mejor conocido como el niño Fidencio, quien ahora es venerado por la iglesia fidencista cristiana. Desde personas paralíticas volviesen a caminar, o hasta personas ciegas volvieran a ver, fue lo que hizo al niño Fidencio un destacado curandero. 40 años de vida, que se encargó de darles a familias de todo el mundo una esperanza más de vivir. El caso más destacado fue el del presidente Plutarco Elías Calles, quien fue curado de supuesto lepra. El entonces presidente habría visitado a un sinfín de médicos de aquellos años, mismos que no lograron descifrar qué padecía el funcionario público. Sin embargo, el niño Fidencio obtuvo sanar su padecimiento con solo untar miel. Se dice que curaba todo tipo de enfermedades, tuberculosis, lepra, tifoidea, cáncer, cataratas, también a sordos, ciegos y paralíticos. Luego de su sorprendente fallecimiento, surgieron supuestas personas elegidas por el niño Fidencio, mejor conocidas como cajitas o materias, a los cuales le cedió su espíritu y cualidades para seguir su legado. Hoy en día ya no es José Fidencio Constantino Sintora quien da una esperanza de vida, pero sí cientos de curanderos que dicen ser niños Fidencios. El mundo es incierto, tenebroso y sorprendente, pero es más escalofriante el conocer que hay mundos ocultos. Esta noche te habló, Aldo Román. Entrar en el mundo paranormal y sobre todo hablar del niño Fidencio requiere a los mejores especialistas. Por eso está aquí nuestro experto en temas paranormales, Miguel de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es un tema muy controversial, es un tema que se tiene que tocar dentro del mundo espiritual, del mundo paranormal. Este tan peculiar personaje, un curandero mexicano, lo cual tuvo mucho auge por muchísimos años y hasta la fecha sigue teniendo toda esta conexión espiritual en cuestiones de sanaciones, sobre todo de tipo espiritual, sanaciones para aquellas gentes que en su momento ya prácticamente están al borde de la muerte. También está con nosotros en este panel nuestro experto, Tony Lott. Gracias, Tony. Pues sí, como dice Miguel, es un tema bastante polémico, bastante que se maneja la charlatanería también, pero es un tema, sin embargo, que tiene alrededor de él a la gente, digamos, que acude al niño Fidencio, la gente más humilde, la gente que está sin esperanza, que ya le dan un diagnóstico y no tiene dinero para cubrir los gastos de un tratamiento. Entonces, digamos que es el último recurso y es la gente más necesitada la que acude al niño Fidencio, precisamente. Ok. Miguel, ¿cómo se le rinde culto al niño Fidencio? Mira, hay una, este, bueno, es muy variado esto, pero hay una situación, bueno, número uno con rezos y también se le rinde culto, tiene su día, específicamente es el 13 de noviembre, que es cuando él nació, y aparte se le conoce también como entidades o personas que se les conoce como cajitas, que estas personas son un tipo de mediunidad para que los espíritus entren en su cuerpo y de esta forma empiecen a curar a la gente. Tony, ¿cómo es que funciona esta conexión de cajitas con la gente? Pues bueno, ellos obviamente tienen una preparación de unos años, ¿no?, para saber si son elegibles para ser cajón o portador de este espíritu del niño Fidencio. Cuando pasan esta preparación, lo que hacen ellos es que empiezan a entrar en trance, y no nada más con el niño Fidencio, sino con otro tipo de espíritus ascendidos, entonces ellos entran en una especie de trance, la cual a través de ese trance hace curaciones, por ejemplo, la gente se juntan, se le llaman grupos misioneros, ¿no? Estos grupos misioneros son, por ejemplo, en ciertos sectores, creyentes del niño Fidencio, donde van, y el niño Fidencio, cuando está en trance, en la cajita, pues bueno, trata todo tipo de enfermedades, trata tipo de brujerías, hace curaciones, como decía Miguel, curaciones espirituales, incluso puedes observar que hacen las mismas técnicas con el niño Fidencio, que habría con vidrio, pero bueno, no te tocan. Tienen muchas, muchas cosas muy inverosímiles, Tania, muchas cosas difíciles de creer, que solamente estando ahí las ves, incluso he sido testigo, me ha tocado ver, por ejemplo, las personas ya bien grandes de edad, cómo son atravesados por clavos físicamente, entonces es algo muy impresionante, la gente desahuciada, hay casos de milagros que han sido comprobados con una bitácora, con papeles, y bueno, esto tiene desde el 40, cuando empiezan a funcionar, que muere Fidencio en el 38, en el 42, por ahí, empiezan las cajitas a funcionar, a través de una herencia espiritual que después. Ok, Miguel, explícanos este fenómeno, ¿te mete el espíritu del niño Fidencio, a las personas, qué es lo que sucede? Bueno, como dice Tony, es un proceso que lleva su estudio, su evolución, su crecimiento, vaya, se hace una conexión, es mediunidad, en cuestión de desprendimiento del alma de la persona, y ahí es cuando entra el espíritu, es un espíritu ya sea sanador, un espíritu revelador, un espíritu que, pues como dice Tony, lo que busca la persona es una ayuda. O sea, a mí en lo personal, sí me ha tocado a muchísima gente de mis pacientes, de mis clientes que yo he tenido, que han tenido muchísimas curaciones, eso lo tengo que revelar porque es una cosa muy real, o sea, sí tiene la capacidad de curar por medio de estos espíritus de mediunidad, de, digamos que de concederte o sanar tu cuerpo, de lo que esté padeciendo, de lo que esté presentando. Y acuérdate que esto también es muy importante, digo, la fe mueve montañas, pero también tenemos que ver el otro lado, el otro lado de la charlatanería, cuando es imposible que mucha gente dice, no, vamos a bajar este espíritu, vamos a bajar este santo, vamos a bajar a Dios o a la Virgen María, eso es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque son espíritus muy, son espíritus, entidades con muchísima luz que no pueden bajar a la tierra, ¿correcto? Sí, precisamente hay algo, hay algo que, hay una polémica en eso, que tienes mucha razón, Miguel, en cuanto a que como son entidades muy potentes, habría un choque de energía en el cuerpo, el cual no resistiría. Entonces, lo que veríamos es una persona que está constantemente como queriendo explotar de tanta energía que recibe, es correcto lo que mencioné, Miguel. Aquí sí es importante definitivamente que hay que mencionarlo, con respecto al niño fidencio, pues sí puedes acudir, vaya, pero hay que tener cuidado con quien se acude, con quien mediunidad, con quien cajita, caja, vas a curarte, vas a querer sanarte. Aquí lo importante, bueno, número uno es la fe, pero también tienes que tener muchísimo cuidado en no caer en manos negativas, vaya. Esto es una, pues digamos que, ¿qué podríamos decirlo? Es una religión, es un culto, de los cuales, pues sí se obtienen gran de ayuda. Siempre me gusta esto, esta situación, este concepto del niño fidencio, porque es luz, porque estamos hablando que es sanación y es luz. También el otro lado que yo he visto es que los espíritus que acuden, o la gente que va por medio del niño fidencio, hay muchos espíritus, y no me digas que no, Tony, se han liberado de infinidad de brujerías, de infinidad de males, de maleficios puestos, vaya. Ok, vamos a continuar con más temas del mundo paranormal. Se abre en este programa. Los invito a no despegarse, sobre todo si usted tiene un negocio, porque hablaremos de más. Amarres, amor al regresar.